¡Está igual! ¡Vamos, Figureti! ¡Bienvenido, Figureti, querido! ¡Está igual! ¿Cómo le vas, Ole? ¡Bienvenido, Figureti! ¡Epre los diez mejores bienvenidas! ¡Genial! ¡Oh, es una belleza esto! ¡Eso es extraordinario! ¡Cómo pasó el tiempo! ¡Cuánto tiempo, por Dios! ¡Mire, todo el jurado los conoce a todos! ¡Me vine para la ocasión, como está todo vestido! ¿Pero qué haces, Figureti? No, porque es que vení con la masa, como estaba en la playa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo cuando iba a Río de Janeiro. Mi vida, mi vida siempre fue arena, sol, agua. Trabajo en la obra de construcción de acá al lado hace bastante tiempo. Y estoy acá, contento. Y le decía, ¿qué baila? Le decía recién, mirá que yo tenía ganas de venir. Elegí justo el día que bailan ocho ritmos. Mirá que tenía de tirar una piedra al piso y leerlo. ¿Cómo haces para bailar ocho ritmos? Es una cosa de loco, ¿viste? Pero bueno... Qué grande, Figureti. Lo estábamos viendo cuando estaba en Río de Janeiro, en Plaza España, en la plaza. Estuvo con Estalones, con Nelson Mandela, con los Rollys, con Schumacher, con todo. Sí, pero no hay tiempo para mostrar todo. Y no viajó más después, Figureti. Porque se acabó el 1 a 1, el dólar se fue a 16 mangos y la gaseosa en la tonina. En aquella época una gaseosa en la tonina era un peso, un dólar en mona. Entonces viajábamos con todo. La verdad que haber elegido el día que bailan ocho ritmos es para agarrar al tipo que produjo esta noche y darle un gran abrazo. Porque la verdad... Tengo más mala... Me compro una muñeca inflable y me sale lesbiana. Pero no importa. Es así. Hay que ponerle actitud. Porque con la actitud se pueden hacer muchas cosas. Pero recién estaba viendo. De improvisación no hay mucho. Estaba viendo. Porque todos van para el mismo lado. O sea... Bueno. ¿A dónde está la improvisación? Y bueno, justamente acá. Pero improvisación es como que le pide a mi vieja que improvisame un postre en 10 segundos. Le va a costar. Ahora ustedes se lo están pidiendo a Maru Botana. Se lo hacen dos segundos. Le monto. Son todos bailarines. Pero lo queremos ver improvisar a ustedes. Y vamos a verlo, señores. La actitud es lo más importante de la actitud. Señores, con actitud, atención. Vamos a ver qué ritmo. El bolillero estaba mirando mucha tecnología. Pero el bolillero medio falopelipo. Sí, es verdad. Lo que teníamos. Falta el hámster ahí adentro. Se te escapó el hámster, ¿eh? Lo tenemos en casa. Los compró Juanita y Paloma. Tratá de tirarme un ritmo más o menos porque yo... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, lo manejamos nosotros. Disco. Foltrock. Foltrock. Perfecto. Le tiro el Foltrock.